El diálogo ha habido y ha existido siempre, de hecho, en todo el tiempo que estuvo en debate, en discusión, tanto en lo que fue el último tramo de la gestión del Intendente Quiroga como en el año y medio de la nueva gestión del Intendente Gaido, siempre hubo diálogo y trabajo con distintos sectores, no solo con los comerciantes. Ya este planteo que están haciendo ahora en parte de los comerciantes de la ciudad lo habían hecho también el año pasado y, bueno, finalmente lo que se aprobó fue un contrato de concesión acordado por la cooperativa Calf y el municipio que se fue discutiendo de forma complementaria con aportes que realizaron los distintos bloques, incluso nuestro bloque, el bloque del frente de todos, en algunos casos aportes que se incorporaron al contrato y en otros casos, no habiendo se incorporado, pero con un compromiso de poder seguirse, continuarse trabajando. Por ejemplo, nuestro espacio planteó la necesidad de la segmentación de las tarifas. En este sentido, poder hacer un cruce, es decir, que lo que se le cobre, la boleta, la factura, digamos, que llega al bolsillo de cada familia en la ciudad, sea producto de un cruce entre el consumo, por un lado, el nivel de consumo de energía eléctrica y también el nivel de ingreso. Y eso es algo que no se aplicó, pero sí se contempló como posibilidad para poder instrumentarlo en adelante. La otra cuestión es que se estableció una cláusula que la tarifa que se iba a empezar a cobrar a partir de la vigencia del contrato iba a tener la vigencia de forma transitoria de un año, periodo en el cual se va a contratar los servicios de una consultora para poder determinar finalmente cuál es el mejor esquema tarifario. Recordemos también que todo el esquema tarifario, en el momento en que se aprobó el contrato de concesión, aún no ha estado claro y se sigue discutiendo a nivel nacional cuál va a ser el esquema tarifario, que el Estado Nacional, digamos, está evaluando distintas alternativas, pero en esta idea de que los incrementos tarifarios no pueden ir por encima de los incrementos salariales, como una máxima, esta es una discusión, hay quienes plantean que no, que los incrementos tarifarios tienen una determinada lógica que no siempre van o pueden ir atados a las actualizaciones salariales.